El 2008 no fue un año fácil para el hincha de Racing. Las emociones fueron muchas y el sufrimiento también. El inicio ya no fue de lo mejor. Mico, quien había dejado de ser interino para convertirse oficialmente en el entrenador, tuvo muchos problemas para armar el equipo y eso le jugó en contra en el principio del torneo. Los números fueron determinantes porque su mandato solo duró ocho partidos y en ellos no pudo conseguir ni una sola victoria. Además, al renunciar su equipo ya estaba en una zona que aterrorizaba a los hinchas, la de la promoción. Lo hablamos hasta muy tarde con mi esposa y le dije que realmente era lo más conveniente para Racing. Siempre hay que pensar siempre, no en uno solo. Uno quería y estaba con todas las cosas como para querer revertir esta situación, pero bueno, creo que el poder hablar ahora con los jugadores y la respuesta de ellos hacia mi persona, que es lo que más me interesaba, ha sido muy reconfortante. El fierro caliente cayó en las manos de Juan Manuel Liob, pero las condiciones para sacar al equipo adelante no estaban dadas. Desde lo futbolístico, el equipo no respondía y en lo institucional la situación era deplorable. El por entonces gerenciador de Racing, Fernando de Tomaso, era cuestionado por todos y sus deudas cada vez mayores. Las marchas en su contra se repetían y sus apariciones en público eran pedidos de clemencia. Yo no lloro, pero a Racing nadie le toca el culo. Mientras yo sea el presidente de Racing, nadie le va a tocar el culo a Racing. Que quede claro. Mientras Blanquiceleste quebraba, el equipo se repetía en derrotas y tras perder en la última fecha en Santa Fe con Colón, quedó condenado a jugar por primera vez en su historia la tan temida promoción. El rival fue Belgrano de Córdoba y tras empatar de visitante y ganar 1 a 0 de local, el equipo del Chocho Leó pudo mantener la categoría. Gracias a Dios para toda esta gente que realmente hoy compó el estadio, fue una alegría inmensa. Chocho, hoy se ligó más que nunca en el partido. Estuvimos una de los travesaños, ligamos un poquito. Igualmente en el primer tiempo tuvimos para liquidarlo. El segundo semestre fue más tranquilo. En la apertura, el entrenador pudo hacer de su equipo un rival respetable. Basado en juveniles que estuvieron a la altura de las circunstancias, los resultados se empezaron a dar. Y el techo futbolístico se tocó tras vencer a San Lorenzo, por entonces cómodo puntero del torneo. Luego los resultados fueron dispares y el equipo terminó por el centro de la tabla, pero con el valor agregado de encontrarse fuera de la zona de promoción. El premio por bancarse tanto sufrimiento al hincha de Racing le llegó sobre el cierre del año, ya que tras 11 años pudieron volver a las urnas. Y mediante el voto depositaron sus ilusiones en Rodolfo Molina, que se convirtió en el nuevo presidente de Racing. Nosotros vamos a tomarnos el tiempo necesario para elegir el mejor jugador por puesto que el técnico nos pida. Acá el objetivo es tener la mejor elección para cada puesto, para que cuando empiece la pretemporada y después del torneo, Racing esté bien armado para salir a la cancha. No nos vamos a apurar y nos vamos a dejar presionar por nadie.